Era una vida sencilla la de Leuterio Galván Era una vida sencilla la de Leuterio Galván, hombre ni joven ni viejo tan pobre como el que más con dos hijos en las casas y otro perdido por ahí Tenía un rancho chiquitito cerca del cañaveral Tenía un rancho chiquitito cerca del cañaveral Bebía un vino dudoso que lo ayudaba a prosear Lo demás era silencio y era cuando hablaba más Las cosas no se emparejan cuando es duro el trajinar Las cosas no se emparejan cuando es duro el trajinar Era una estrella pequeña la esperanza de Galván Soñaba con un caballo Nunca lo pudo comprar Varios fueron al velorio cuando se murió Galván Varios fueron al velorio cuando se murió Galván Pión de surco con un rancho cerca del cañaveral Hombre ni joven ni viejo tan pobre como el que más con dos hijos en las casas y otro perdido por ahí ¡Credio! ¡Credio! Gracias por ver el video.